El club Somos de Primera y Proyecto Amor y Esperanza realizaron una donación a niños ingresados en el Hospital Infantil Hermanos Cordobé de Manzanillo, en el marco de las actividades del proceso de acreditación nacional que culmina este viernes en el prestigioso Centro Facultativo Granmense. Alimentos, confituras, productos de aseo, fueron oficialmente entregados a las salas de oncohematología, fibrosis quística y otras de la institución por Ramón Infante Leiva, presidente de este proyecto que está integrado por casi 400 manzanilleros e instituciones que donan con regularidad sus propios ingresos en profundo gesto humano y solidario. Payasitas del proyecto Jacaranda de la Casa de Cultura Municipal desarrollaron allí actividades para los infantes. También el proyecto Toma mi Mano de la Carrera Educación Preescolar en el campus Blas Roca Calderío de la Universidad de Granma hizo una dramatización del cuento Las Margaritas Blancas. Además, recitaron la poesía intitulada Pediatría con el acompañamiento de la alumna Emily Ortiz Verdecia de la Escuela Elemental de Música Manuel Navarro Luna. Directivos y administrativos del hospital agradecieron este nuevo esfuerzo por brindar lo mejor a estos niños enfermos y en especial a los que colaboraron del mercado industrial La Granada y la UEB Lácteos Manzanillo. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.